Y Paraguay será precisamente el primer rival de la selección Colombia Femenina en esta Copa América 2022. Entre las 23 convocadas del director técnico Marcelo Frigueiro se encuentra una deportista reconocida en Colombia, Fanny Cauto, quien estuvo jugando en Independiente de Santa Fe. Acá les contamos más de cómo se está preparando Paraguay para este primer enfrentamiento. Decía una antigua ley que todo paraguayo es colombiano y para las jugadoras de la selección albirroja esto aún se aplica. La verdad que la gente no ha recibido muy bien de la mejor manera, hace mucho calor, no estamos acostumbradas al calor húmedo, pero no estamos adaptando a eso. Desde que iniciaron su concentración el 30 de julio se enfocaron en lo que será el debut frente a Colombia hoy a las 8 de la noche. Confiadas, confiadas, creo que se sobresale el trabajo, la unión del grupo y la mejor expectativa es llegar de la mejor manera, concentrada. Las guaraníes saben del favoritismo tricolor en la Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022. Sabemos que es dueño de casa, sabemos una selección respetada, con cualidades, con calidad de jugadora. Eso lo dejamos para el entrenador, sabemos los momentos y las cualidades y las deficiencias también. Las jugadoras de Paraguay llevan siete meses de trabajo con el entrenador Marcelo Friguerio, con la meta de superar su mejor actuación en la Copa, cuarto lugar en el 2006. Paraguay siempre demuestra gana y garra, pero yo creo que Paraguay va a dar mucha sorpresa en esta Copa América porque estamos bien, todas las jugadoras estamos bien físicamente y muy bien entrenadas. Paraguay enfrentará a Colombia con un equipo fuerte, con jugadoras que militan en el fútbol europeo y que cuentan en sus filas con Fanny Gauto, exgoleadora de Independiente Santa Fe. A las dos de la tarde se abrirán las puertas en el Estadio Pascual Guerrero para los asistentes caleños e internacionales que llegan a la Copa América Femenina 2022. Recuerden que a las siete de la noche podrán ver a través de nuestras pantallas el partido Colombia-Paraguay. Minutos antes, hacia las seis y cincuenta, podrán ver también el acto inaugural que estará a cargo del dúo puertorriqueño Dominic Saints. Yo me despido por hoy, pero nos vemos el lunes y síganos en nuestras redes sociales que les estaremos llevando más detalles de todo lo que pasa en la Copa.